¿Alguna vez te has preguntado qué son estas espectaculares luces que brillan y se mueven en el cielo nocturno? Se les conoce como auroras y solo se pueden ver principalmente en las latitudes más altas de nuestro planeta. Las que podemos apreciar en el hemisferio norte se les llama aurora boreal, y las que se dan en el hemisferio sur aurora austral. Pero, ¿de dónde vienen estas luces y por qué podemos verlas? Todo comienza muy, muy lejos, en las profundidades de nuestro sol. La temperatura que alcanza el sol en su núcleo supera los impresionantes 14 millones de grados, y la presión dentro del núcleo es tan extrema que los átomos de hidrógeno, el principal elemento que tiene el sol, se comprimen y se fusionan entre sí, formando átomos de helio. De esta reacción nuclear se libera una increíble energía que atraviesa la corteza y la superficie del sol, siendo expulsada al espacio. Al dejar el sol, se le llama viento solar, una corriente continua de partículas, principalmente de protones y electrones que se desplaza a gran velocidad por todo el sistema solar. Cuando el viento solar llega a nuestro planeta, choca contra su poderoso campo magnético, haciendo que sus partículas sean desviadas y canalizadas hacia los polos. Al entrar en contacto con los átomos de oxígeno y nitrógeno de nuestra atmósfera, de esta colisión se libera energía en forma de luz, y así es como se forman estas impresionantes auroras. Las auroras pueden manifestarse en una variedad de colores, incluyendo el verde, rojo, púrpura, amarillo y azul. Sus formas pueden ser ondulantes, rayadas o incluso en forma de cortinas en movimiento. Las mejores ubicaciones para observar las auroras en el hemisferio norte están principalmente en Alaska, Canadá, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia, Groenlandia y Rusia. Y en el hemisferio sur, en lugares como la Antártida, las regiones patagónicas de Argentina y Chile, y algunas zonas del sur de Sudáfrica y Australia. Si no eres de estas regiones, pero puedes viajar a alguno de estos países, no te pierdas la oportunidad de verlas. Será una experiencia que nunca olvidarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!